Hola, hola queridos televidentes de Paques Faviles y yo me vine hasta el restaurante La Sierpe con el chef John Bello que nos tiene una extraordinaria receta. John, bienvenido a Paques Faviles. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esta tarde le haremos un arroz de camarón al estilo cartagenero. Bueno, vamos a ver manos a la obra. ¿Qué necesitamos para el arroz de camarón? Bueno, nuestro primer ingrediente es aceite de achiote para saltear nuestras verduras y nuestros camarones. De este lado tenemos pimentón, cebolla junca para saltear. Nos sofreímos un poco en nuestra aceite de achiote. Y agregamos nuestros camarones. Ok, procedemos a echarle nuestra leche de coco. Vamos, dos cucharadas así. Echamos un poco de páprica al gusto. Agregamos un toque de pasta de tomate. Por último agregamos el arroz. Arroz blanco ya precocido. Tenemos ahí previamente listo. Sí, es un arroz caldoso. Un poco mojado, estilo risotto, por decirlo así. Un poco húmedo con nuestra leche de coco. Y aquí tenemos ya listo nuestro arroz de camarón fácil, rápido, para que lo hagamos en nuestras casas. Bueno, y si no tenemos leche de coco en nuestras casas y lo queremos hacer con arroz de coco, ¿sale igual? Te puede quedar lo igual de sabroso, porque la idea es que sepa también a coco. Esto que estamos haciendo nosotros aquí es un proceso que es como más rápido para nuestras casas. Algo más práctico. Escribimos aquí con crocantes de plátanos en espiral. Bueno, queridos televidentes, aquí está nuestro arroz de camarones cartagenero. Ahora procedemos a probar el plato a ver qué tal le quedó al chef. Bueno, espero que les haya quedado súper, súper grabada la receta y la practiquen desde sus casas. Bueno, ya yo procedo a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!